Cuando lo mataban a papá lloraba como una desesperada y mirá que yo sabía que era todo mentira Los señores estaban en ruida para menores Yo no sé si entendí algo pero me quedaron en las imágenes Yo dije yo quiero actuar así con sencillez, con verdad Eran los galanes y yo al lado de estos tipos con un metro sesenta y cinco y esta cara Prácticamente no había maestros de teatro Y además era catalán ¿Vosotros sabéis? Es decir, las cosas son las que... Algunos mucho más de izquierda, Fray Mocho y Elif muy vinculado al Partido Comunista ¿Por qué hay que contar el número de los muertos? ¿Por qué tenemos que sufrir así los vivos? Esto a muchos no les gusta El teatro independiente fue realmente reducto antiperonista Usted trabajó con Luis Stanislavski Era muy mal actor Maestro, ¿por qué empezar por la memoria y por el espíritu? ¿Por qué no empezar con el cuerpo en juego? Escribían para los actores formados por Jevilela Demasiado natural a mi vida Yo trabajé toda mi vida con Eran 24 años más Pueden matar a este hombre por defender a su tierra Seguirá bien contando El pueblo que es la vida eterna 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 Gracias por ver el video.